Te quiero, y te quiero, lo siento en el corazón Entonces nena, con mucha pena, tengo que decirte como digo yo Entonces nena, con mucha pena, tengo que decirte sacrificio Pídeme lo que tú quieras, y lo que tú quieras yo te doy A ti es mejor el alineo, que vaya a ti te muevo y te hagas como hoy Pero si te pides, te quiero, y te quiero, y te quiero, lo siento en el corazón Entonces nena, con mucha pena, tengo que decirte como digo yo Entonces nena, con mucha pena, tengo que decirte sacrificio 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 Ay, qué va, qué va Sacrificio Pídeme lo que tú quieras Sacrificio Pídeme, joya, dinero Sacrificio Pídeme lo que quieras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!